Muy bien, son las 8 y 26, vamos camino a Isabel Villas, a la evaluación de un terreno. Fíjense, es importante en estos proyectos que vamos a ver ahora, que en los terrenos que son inclinados, en los terrenos que son irregulares, que no son planos, vamos a llamarlo así, podamos ver, desbloquear el potencial que tienen oculto. ¿Qué es eso, Calderón? Muchas veces nos paramos. Y como son terrenos que no se parecen a los tradicionales, a los planos, podemos entender que no sirven, que tienen muy poca forma de aprovecharse, que no se les va a sacar el 100% del espacio. Y eso es un grave error. Estos terrenos que son inclinados esconden un potencial que si a través de un buen diseño arquitectónico, de un plan de construcción estructurado, adaptamos la casa al terreno, pues entonces se maximiza el beneficio o cualidades escondidas que no puede hacerse en un terreno plano. Vamos a ver qué pasó aquí. Miren cómo la casa, si yo me agacho aquí, de verdad, yo la veo ya más por debajo. Entonces, si yo me acerco y bajo a la casa, Giovanni, yo voy a coger esta línea que está aquí abajo, que es la línea del blog, y la voy a proyectar hasta allá. De por sí, esta línea que está aquí arriba, ni siquiera da el tope. O sea que yo sé que de ahí para abajo se hundió. Si yo tengo una profundidad que está más o menos, de verlo, 50 centímetros por debajo de la casa, cuando llueve, así ote puma el agua para acá o para acá. Voy a venir para acá, porque el agua por gravedad va a bajar. Entonces, una pequeña decisión tan simple como la altura de la casa, no la vieron y ahora toda la estructura. Entonces, ¿qué debe de pasar aquí? Si ya yo sé eso, mi nivel de casa no puede comenzar como el de ahí abajo. Si yo veo un Dintel de esta casa, este es el Alphazer, yo voy a tratar de que mi nivel de casa comience por aquí. De manera que voy a estar 30 centímetros por encima del nivel de suelo. Pero mientras ellos me están viendo los pies, nunca coincide con una ventana a mí, no se rompe la privacidad. Mira, pues, como la casa, nosotros estamos pensando en la casa como en L. En L. Ajá. Es decir, por ejemplo, ¿cómo era? ¿Dónde la que quedaba? Sí, aquí. La que tiene que ir a donde este lado. Ajá. Entonces... ¿La entrada y ese? Exacto, la que tiene que ir a este lado, la sala y la entrada y todo eso de este lado. Entonces, así, así como para acá abajo. Por ejemplo, estamos en el primer nivel. Sí. Entonces, era como así, como... Así. Por esta parte, la piscina, la parte y todo eso. Ajá. O sea, la casa viene como por aquí. No sé cuánto metros que lo estaba teniendo del lado de la pared. Sí. La casa viene así. Entonces, ¿y eso está bien o mal? Es bueno preguntar eso, Giovanni. O sea, yo lo voy empujando contra las paredes. Porque cuando yo tomo una decisión de poner la piscina ahí, el otro que está de este lado lo hizo. Y eso es claro. Giovanni, vamos a ponerla ahí. No se va ni a despeinar para decirle llevarla a la piscina porque ustedes son el cliente. No, 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 pero ustedes son los... Entonces, uno hace preguntas. Qué bueno que me lo dijo. Calderón, vamos a poner la piscina ahí y yo lo veo. No, porque la piscina puede ser para atrás, junto con la terraza, como usted decía. Ajá. Aprovechando el hoyo de allá. Pero de este lado, o sea, es como... O puede ser viceversa también. La decisión de dónde va a estar la piscina no la va a poner Edison, ni Giovanni, ni Calderón. La va a poner el único que no podemos cambiar, que es el sol. Si yo hubiera puesto la piscina aquí, en este lado, la casa que iba a estar de este lado, iba a subir nueve metros y medio. Y en la mañana, once y doce, no se iban a poder bañar porque iba a estar bañada de sombra. ¿Hacia dónde va mi sombra? Miren el sol, haciendo mi sombra. Yo que soy chiquito, miren lo que estoy cubriendo. Si tuviera dos pisos de alto, todo eso está lleno de sombra. Y la piscina se murió, pero Calderón la cobró. ¿Entendieron? Entonces yo digo, ¿cómo va el sol y a qué hora? La piscina tiene que tener sol siempre, para que cuando la gente llegue, se vea y se destaque. Entonces en este terreno, que es precioso, con una inundación que tiene muy buen sol, como yo voy a ordenar la casa, estructuralmente, para que se vaya en función al sol, al viento, pero que la plástica, la fachada moderna, sea muy parecida a la que me mandó Edison. Ahora sí, el diseño está claro. ¿Me entendieron? No es porque... No, no. Cada vez que yo decido una posición de algo, o un tamaño, tiene que responder a esos siete vectores. A la forma, al tamaño, al estructural, al sol, al viento y al nivel de suelo. Si yo lo tengo claro, ya. Entonces es muy probable, que cada vez que Edison me diga algo, o Giovanni me diga algo, si tengo buen corazón, le ayudo por el camino correcto. Si tengo mal corazón, y no quiero trabajar, y quiero hacerlo fácil, vamos a hacerlo así. Ah, pero usted me dijo. Y no, porque yo no puedo ir a un médico y decirle, mire doctor, yo quiero que usted me receta a mí una pirina, pero... O que usted me pague de este lado. Que me pague de este lado. Venga, espérenme ahora que yo tengo tiempo. Si el doctor es malo, uff. Si quiere su cuarto. Si quiere su cuarto. Entonces, vamos a hablar ahora de las cosas que no me gustan del terreno, que tenemos que ponerle ojo, y de la cosa que sí me gusta. ¿Qué cosa a ustedes no les gusta? Porque nosotros, perdón, nosotros consideramos que de todos los lugares que tuvimos que conocer más allá. Ese es de la esquina, pero vino también, pero después no dimos cuenta de nada. Sí, sí. ¿Estaban vendiendo solo de esos? O sea, el que tenía más de nivel era este. Sí. Y el que tenía más plano era este. Era este. Entonces están vendiendo otro más allá. Esto está todavía peor, porque entonces... No sé, de entrada aquí y de atrás. Entonces, por ejemplo, lo que yo veo es que el área social va a tener poca privacidad, porque está en la parte de aquella casa. Sí, sí, lo que está aquí. ¿Qué cosas sí le gustó, Erison? ¿El terreno? Sí, del terreno y del lugar. Del lugar, la tranquilidad, el aire que se respira. Sí, otra cosa. Sí, la seguridad. Este muero que es forzarlo bien por un tema de seguridad y también de privacidad. Pero hay que buscar la manera de que se gaste menos. Muchas veces, Giovanni, a veces uno tiene... Ustedes tienen niños chiquitos. Ustedes tienen niños chiquitos. Cinco. Tienen cinco años, ¿verdad? Cinco niños. Cinco niños. Ustedes se acuerdan cuando nació el primero. Cuando ese niño le dio una gripe, Giovanni, ¿qué pensaba? Se me va a morir. Sí, sí, ¿verdad? Y el cáncer lo veíamos... Si el médico no tuviera mucho corazón, le dice, a Álvaro hay que internarlo ahora, hay que buscar 200 mil pesos para resolver. ¿Y qué hubiera sido? Hubiera dicho Giovanni, me dio millón. Sin embargo, cuando hay intención de corazón, vamos a avisar al niño. ¿Vamos a tomarlo? No, no es un cáncer. A ver lo que tiene una gripecita. Vamos a darle esta vitaminita y se oscuro. Ayudando al otro, las cosas florecen. Por lo tanto, lo mismo que pasa aquí. Cualquier persona que no tiene profundidad, dice, no, el hoyo, es que llenarlo. Es cuando va a cortar eso de relleno. Entonces, yo sé que la piscina va porque va. Porque una casa como esta tiene que tener una piscina. O sea, no puedo tener una casa cara sin piscina. No existe porque entonces mato la inversión. Es como que yo no... O sea, no hay forma de que yo ande en un Ferrari y le eche el gasolina de la mala. Es que no puedo. Una casa cara es como cuando tengo una cocina que me costó un millón de pesos. No puedo poner una nevera de 20 mil. Es que hay algo que hace el cortocircuito, que no es que uno no quiera, es que mejor no lo hago. Entonces, la piscina va o va. Entonces, la piscina, que es un tema social, el ojo a los que lleguen es ahí. Es como yo hago que la piscina, ahí vengo yo, entre a la casa. Nosotros vamos a hacer un análisis de toda la casa que hay en Visabel Villa. Entramos todita, ¿eh? ¿Cómo es la naturaleza de las casas? Entramos a la casa, salimos a la terraza y está la piscina. Ese le quema, la distribución, ¿qué? Pero, ¿por qué yo no puedo entrar a la casa y ya la piscina está dentro de la casa? Ahí se me comienza a hacer un cableado en el circuito. Y si yo cojo el Infinity y luego entro a la terraza, integro piscina, jardín y casa, en un primer nivel social, la gente llega, ¡guau! Y me estoy sorprendiendo porque estoy viendo algo que naturalmente no se da en el público dominicano. Quizás se da en Dubái. Entonces, he pensado a la casa, 2040, aunque la estamos construyendo 2024. Es la misma cantidad de dinero. Entonces, el concepto de estar lo que me da. Estamos adelantados al tiempo, ¿sabes? Estado con los recursos a tiempo, más o menos, ¿qué promedio usted cree que estaría una casalita? Vamos a poner un ejemplo de esa. Cada losa, cada entrepiso estructural son 28 días. Ahí tenemos tres meses sí o sí en estructura. Ya luego de la estructura, según la artesanía que tenga, por tradición vamos a tener un mes a 45 días más. O sea, que tenemos que pensar en seis meses. Si no falta material, si no faltan recursos y la artesanía, y hay una buena planificación en el plan estructural, seis meses, siete, ahora, si dentro de los seis meses, siete, pasa algo, Joan, separados recursos, faltó material, vino un COVID, yo, X, pero en lo pronto es así. Lo que yo he hecho cuando necesito entregar casas rápido, es que facilito el concepto de construcción de la casa. A veces casas que por su idea son curvas, muy complicadas, y lógicamente como salen de los estándares, el tiempo de producción es más lejos. Pero cuando sé que la casa necesita velocidad, aparte de que facilito el proceso estructural, puedo adaptar la casa en etapas para poder tratar la baja de noche. ¿Entendido? Entonces a veces uno dice, no, yo la quiero hacer más rápido, entonces vamos a poner obligada, día y noche. Porque el objetivo de Elison y Giovanni es ya. El 90% de la casa de Isabel Villa, en el techo, no tienen nada. ¿Cómo yo el techo que parece nada, lo convierto en algo único? Si yo analizo la vista que tenemos aquí, y ya cuando subamos, ¿eh? Cuatro pisos por nivel, ocho metros, ¿cómo yo convierto el techo en una pequeña cancha de minigolfo? ¿Quién tiene minigolfo en el techo? Ah no, Caldeo, no lo tiene nadie. ¿Cuánto cuesta una loza ponerla de grama artificial? ¿La condiciona? ¿Y en la noche? ¿Quién? Entonces es algo muy barato, que quizá a Giovanni Edison es relevante, pero que para un tercero lo puedo preparar para. No quiero decir que lo vayamos a hacer. Es sencillamente como yo, es una idea que yo puedo robarme el espacio. O como el tema de la piscina que entre a la casa, o como el tema de la doble altura. A veces Giovanni me dice, no, Calderón, ¿me gusta la doble altura? Como en la foto con el mío, me gusta. ¿Pero cómo yo puedo a esa doble altura meter heteroides? Vamos por un ejemplo. Ustedes ven a veces aquí que hay mucha seguridad. Vista canata, hay mucha seguridad. Si yo me duermo en una cama y el techo, yo lo puedo abrir como si fuera un cristal y alinearlo a la colocación que ustedes ven allá arriba. ¿Qué es eso? Es la luna. Y que mi habitación, así mismo como estamos aquí, se ve a la piscina y se abra y yo pueda ver la luna durmiendo de noche y las estrellas. Quizá no es el gusto de ustedes y no tienen que hacerlo así. Pero lo que quiero ver es la posibilidad de que pueda tener la casa para salirse de lo tradicional dentro del presupuesto. Para el tema tiempo, lo que necesito es planificación en el cronograma de obra. Hay partidas, Edson, que se pueden hacer a la par y hay otras que tengo que esperar terminar el piso 1 para después el piso 2. En la medida que yo puedo hacer un presto, un programa, para poder llevar esa partida a la vez, fuego. Ahora, no me gusta mucho el tema noche porque por el horario extra va más dinero. También hay que ver si el condominio lo permite. Sí, también. Pero también se juega con eso. Supongamos que el condominio me diga, no, Calderón, no me gusta, me va a decir, no, la estructura. Pero en esa casa, si por fuera, como está tu vida terminada, por dentro, al paso, de noche, piso, puerta, ventana, pintura, todo lo que no suene. Porque el condominio me va a decir, no, Calderón, hay que la bulla, los vecinos, lógico. Entonces, ¿qué yo puedo hacer que no suena? ¿Cuánto suena una brocha de pintura? No, Calderón, no suena. ¿Cuánto suena colocar piso? ¿Sin cortarlo? No, no suena, Calderón. ¿Cuánto polo sale cuando yo monto una puerta adentro, un clóset? No, no sale. Entonces, todo lo que puedo hacer 12 de noche, por eso el cronograma. Y trabajamos a la par. Para bajar el tiempo, el borro. Siempre el plan en función a Edison y a Giovanni. Giovanni me dice, Calderón, yo lo que necesito es que la casa se haga bajo este concepto. Que se haga rápido, pero que a la vez sea en función de los gustos míos, tomando en consideración el hoyo y la forma que ella tiene. El tema de cuando me paran una obra. La obra normalmente viene por una condición del proyecto en plano. Lo que yo presento al Estado en el plan estructural, Giovanni, tiene ese acorde a los requerimientos de aquí, del ayuntamiento, de obra pública, de medio ambiente y de la ley de condominio de aquí de la zona. Entonces, en Isabel Villa tienen sus reglas, pero que esas reglas también las tiene en obras públicas. Si ellos prometen algo en plano y les sellan eso y después aquí hacemos otra cosa, ¿cómo hacemos, Giovanni? Entonces, ¿qué pasa? Yo no predico eso. Yo lo que digo es, el terreno es suficientemente grande. Tenemos un lote irregular, pero es amplio. ¿De qué manera? Lo que proyecto a obras públicas es lo que se va a hacer. Punto. Y no va a haber problema. Vamos a subir un ejercicio. ¿Qué hora hay, Erickson? Son como las... Las 9 y 49. 9 y 49. Si yo me paro aquí, ¿por dónde viene el sol? Las 9 y 49. Por aquí atrás. ¿Qué yo hago a las 9 y 49, Erickson? Normalmente, si tuviéramos ya en la casa, ¿qué uno hace entre 8 y 9 y 49? ¿Qué hace, Giovanni? No, no, ya sabemos, estamos desayunados. ¿Verdad? Desayunando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy a desayunar, yo necesito que el sol entre a mi habitación en la mañana para que me despierte. Porque si el sol entra en las habitaciones, que están de frente a la piscina, pues lo que quiere decir que la parte de adelante de la cocina va a tener sombra. Entonces, necesito sombra donde me estoy desayunando, como ahora, para que el sol no me mate, pero que las cajas sean muy iluminadas. Entonces, en función de la desorientación del sol, que va a girar así, posiblemente, yo voy ordenando las casas de manera que cada ambiente tenga el nivel de sombra a la hora que se usa, Giovanni. Pero antes no pasaba eso. Antes íbamos a desayunar, ¿no? A esta hora, y el sol se nos metía, pero hasta allá, y yo no me voy a venir un café. O me tengo que ir a la habitación a ver, ¿me entendió? O lo mismo pasaba con la habitación. Íbamos a la habitación y estaba eso como un horno. Porque si aquí estamos haciendo un concepto muy abierto, muy acristalado, normalmente tiene que estar en función a la habitación del sol. Vamos a hacer un ejercicio. Miren, esto es algo que es muy fácil. Esta ramita. Vamos a ver qué pasó aquí. Esta ramita, Edison. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Hacia dónde está empujando la prisa? ¿Hacia allá? Ella está como a jugar. Yo veo esto para acá. Esta que está más suave. Y también apuntó hacia allá. Y yo siento también que el viento viene hacia allá. Si yo sé naturalmente, si yo soy arquitecto, ustedes que no son arquitectos, que el viento viene hacia allá. La lógica me dice que tengo que abrir la ventana hacia dónde. Claro, para que el viento entre, saque el olor de la cocina y se lo mande al vecino. Pero si no lo vi y pongo un muro ciego aquí, el olor, el aire va a llegar y va a chocar con un muro. Y la casa va a tener un olor a comida insoportable. Y la humedad se va a disparar porque sencillamente el viento no entra ni tampoco sale. Entonces, cuando voy a decidir cómo colocar la ventana grande o las dos verduras, ya yo la veo. Esta dirección del viento cambia. Un 20% en la tarde, ya lo sé. Entonces, son pequeñas cositas que la tiene tejeno escondida. Que cuando venimos a la evaluación, digo por aquí, por allí y por acá. Allí, así, así. Cuando venimos a obra, presentamos el plan a obras públicas, no dan los permisos y arrancan. Pero con algo que valga la pena. Que sea una casa que esté dentro del presupuesto, pero que valga la pena. Principalmente en esa dirección. ¿Por qué? Una de las principales condiciones para que la casa sea exitosa es hacer un concepto abierto. Esto yo lo menciono mucho. Se van a dar cuenta ahora, se van a fijar. Que el concepto abierto al final, en el profundo, lo que busca es que la casa sea, se perciba más grande. Y la única forma de hacer una percepción más grande o es o uniendo espacio o tratando de que la visual trascienda más allá de las paredes. Mirar más allá de las paredes. Necesito evocar esa condición en cada ambiente de la estructura de la residencia. En un terreno plano, por más forma que, por más distribución, por mejor que aprovechemos el terreno, van a haber espacios, sala, comedor, cocina, baño. Van a haber espacios que van a quedar en la periferia y por su condición van a haber espacios que van a quedar en el centro. Esos espacios que están en el centro van a tener menos paredes que le den la cara a la ciudad. Y por ende, el concepto abierto va a ser 90 grados limitado. Entonces, ¿cómo yo hago para que no uno, sino todos o la gran mayoría de los espacios que tienen esta vocación, que sentirse más grande, tengan balcón o tengan conexión con el exterior en los terrenos inclinados? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Quería hace mucho hablar de este tema porque muchos de nosotros hemos vendido el terreno, esa pendiente, porque pensamos que no sirve. Desde el punto de vista de una persona que no tiene mucha experiencia en ese tema, lo puede malinterpretar y no sirve. Y lo vendo barato porque lo estoy poniendo el precio en función a lo que yo entiendo que puede ser. Pero cuando le damos la vuelta y desbloqueamos ese potencial oculto, es lo que pasa y ahí encontramos una gran joya. Muchos de nosotros antes lo que pasaba era que comenzaban a diseñar, comenzaban a definir lo que iba a pasar con el dedo en el terreno. Y en los terrenos que son inclinados, no. Ahí la profundidad debe ser mayor. Ahí el conocimiento del arquitecto debe ser más profundo. Ahí la herramienta, los tools que utilicemos deben ser más modernas para realmente poder tener más variables y poder aprovechar. En el sentido estructural, en el sentido arquitectónico, en la razón de ser, en la estética de la estructura. Pero principalmente que no nos salgamos del presupuesto. Porque una de las partidas más grandes que tiene una obra es el movimiento de tierra. Y lo más común cuando no tengo mucha profundidad, cuando no tengo mucha planificación, es gastar mucho el movimiento de tierra. Porque los arquitectos son partidas fáciles, donde pueden justificar mucho dinero y no hacen absolutamente nada. Incluyéndome, porque esto no va para todos. Entonces, en la medida que yo bajo el movimiento de tierra y bajo la cantidad de acero, el proyecto, lo que me está diciendo otra vez, que tiene un pensamiento más profundo del concepto de diseño en el plan estructural. Y esto beneficia directamente al dueño. Porque se supone que yo tengo que hacer algo en ese trato, que cuando lo invierta, en vez de quitarle el valor, le suba el valor. Ojo allí, ya sea que yo haga una casa y la comience siendo mía y después la venda, o que yo haga una estructura de apartamento y comience como un negocio y después termine siendo mi casa. Ojo allí, independientemente de la dos, es esa la dirección. Entonces, tengo que hacerle una aclaración. No existen, no existen dos terrenos irregulares en el mundo que sean iguales. No existen dos terrenos irregulares en el mundo que sean iguales. La probabilidad es demasiado alta. Es como uno encontrar otra persona que se parezca demasiado a mí igual, que tenga el mismo tono de voz, que tenga mi misma edad. Es muy difícil, ¿ok? Pero la naturaleza es así. Entonces, a veces el tema es que se pueden tener la misma cantidad de pendientes, pueden tener la misma cantidad, trajeron que son paralelos. Pero quizá la proporción del tamaño que compramos, la cantidad de tareas o de parcela, el ancho y la profundidad son diferentes. Entonces, ahí cambia. También puede cambiar la ubicación, ¿ok? Yo le decía a Juan hace un tiempo, y ahí voy a hacer una anécdota breve. Mire, el miedo es lo que me bloquea, comenzando por mí. ¿Qué es lo que me bloquea el miedo? ¿Por qué? Bueno, hace más o menos 15 años, 16 años, me he ofrecido en un terrenos cerca del mar, allá en Punta Cana. 15, 17 años. Estaba muy jovencito todavía, saliendo a la universidad. Mi papá me decía, métete, no tenga miedo. Y yo, en ese tiempo, el método era como 15 dólares, creo que estaba, si no me acuerdo, hace muchos años. Y había que buscar, era poquito, había que buscar como 60 mil dólares. El banco me lo dio a prestar, pero yo joven, y sin miedo y sin visión, lo vi como que inclinado, lo vi vacío, lo vi monte y culebra, como dicen, y no compré. Y mi papá, pero bueno, pasó el tiempo, y como son las cosas de la vida, porque Dios todo lo permite en la historia para que uno pueda ver, y después tener claridad. Yo, en la historia, en estos menesteados, me topé con la persona otra vez que me lo había vendido, que me lo había ofrecido. Y 15, 16 años después, un terreno que costaba 60 mil dólares, llegó a costar hoy casi un millón de dólares. Yo perdí ahí prácticamente un millón de dólares solamente por miedo, porque no logré verlo, mi experiencia. La falta de cana no me permitió verlo. ¿Y por qué? Porque las condiciones cambiaron. Al lado de ese terreno, que no había nada en ese tiempo, hicieron un gran hotel. Ese gran hotel quería expanderse. El otro lado, de la otra parcela, porque yo estaba en el medio, también hicieron. Entonces había un debate en quién va a comprar el chiquito, y ahí se vendió bastante alto. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? No que uno sea imprudente. No, 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 no es que uno sea imprudente, que lo primero que vi, lo compré. Pero sí, antes de tomar una decisión, antes de decidir, analizar profundamente otros puntos de vista. Ver de qué forma yo puedo desbloquear el potencial oculto. Y yo dame cuenta de una gran importancia, de una gran oportunidad, porque muchas veces no lo vemos. Así como también yo puedo ver 10 terrenos, los 10 son malos y no sirven. Porque no hay que una vuelta mágica, o está escrito sobre piedra. No, no, sencillamente es discernimiento. Ahora vamos a ver cómo nos va aquí, en Isabel Villa, en Santo Domingo, con este terreno irregular, inclinado. Y vamos a ver cómo entonces le damos la vuelta. Estamos pendientes. Gracias. 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 Gracias.